La policía y la alcaldía tuvieron problemas al momento de realizar los controles en la calle Los Andes. La calle Los Andes de una intensa actividad económica y de una intensa actividad también de baile, y de recoger los trajes y todo aquello. En estas fiestas, en estas fechas, más bien la calle Los Andes es como el epicentro del gran poder. En la calle Los Andes, patrulleros de auxilio Ciudadanos se vieron obligados a usar agentes químicos ante la agresividad de personas que consumían bebidas alcohólicas en la mencionada vía. Hay gente que se resiste, ¿no? Sí, lamentablemente. Bueno, hay personas que ya en algunos casos vienen ebrias al lugar y, bueno, son agresivas. En ese sentido, la policía está operando como debe hacerlo, ¿no? Personeros ediles acompañaron el operativo para evitar excesos en los últimos ensayos de fraternidades que participarán en la fiesta folclórica del señor Jesús del Gran Poder, que será este 10 de junio. Estamos operando como corresponde normativa y la alcaldía está coadyuvando juntamente con los vecinos con la finalidad de mantener el área liberada posterior a los horarios acordados. En la incursión, gente foránea a esa actividad lanzó insultos a los agentes del orden.